Yo estoy en el Centro de Rheumatología de Doctores Abdala con su director, Marcelo Abdala. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de la artritis reumatoidea, vamos a ver qué es lo último que hay para el tratamiento de esta patología y en principio vamos a definirla. Muy bien, primero vamos a comenzar diciendo que la artritis reumatoidea es una enfermedad que tiene una frecuencia aproximadamente, una prevalencia de un 1% de la población, o sea, lo cual es una enfermedad que se ve con bastante frecuencia, donde el médico siempre tenemos que pensarla en un paciente que tiene dolor, contumefacción, inflamación de las articulaciones. Una enfermedad más frecuente en las mujeres, de cada 4 pacientes con artritis reumatoidea, 3 van a ser mujeres, en edad joven, aproximadamente entre los 30 y 50 años de edad, desde el inicio, el comienzo de la enfermedad, donde se va a caracterizar por ser una enfermedad sistémica. Esto quiere decir que no sólo va a afectar las articulaciones, sino que la afectación de las articulaciones, la inflamación de las articulaciones va a ser el resultado de la enfermedad en sí, donde va a tener manifestaciones articulares y donde también va a tener manifestaciones extraarticulares. Entre las manifestaciones articulares, donde está la inflamación, donde significa que van a estar las articulaciones hinchadas, van a estar dolorosas, aumentadas de tamaño las partes blancas de la articulación, y que va a tener impotencia funcional para poder mover y hacer las actividades normalmente, van a tener también otras manifestaciones, entre las cuales pueden ser algunas cutáneas, como son los nódulos romatoideos o vasculitis cutánea, pueden tener compromiso ocular, como es la uveitis, a nivel pulmonar puede presentar interticiopatía, o sea, fibrosis pulmonar, y así podríamos seguir enumerando una serie de manifestaciones que están más allá de la articulación. Veamos entonces qué es lo que se puede hacer hoy en día para tratar esta enfermedad y fundamentalmente para recuperar calidad de vida. Como vos decías, Claudio, hace un momento, lo importante es saber que en la actualidad la medicina ha avanzado mucho, afortunadamente en todas las patologías, pero principalmente en lo que son las enfermedades reumáticas, en este caso en lo que es la artritis reumatoidea, donde contamos cada vez con mayor número de moléculas que abarcan a cada vez más pacientes que antes no podían producirse una baja actividad de la enfermedad o lo que es la remisión de la enfermedad. El hecho de decir que el paciente no tiene síntomas. Y donde hay diferentes formas de poder ser tratado, a veces se pone de acuerdo el médico con el paciente, algunos prefieren más alguna medicación por vía oral, otra medicación en forma subcutánea o en forma endovenosa, y hay diferentes formas de poder hacer que este paciente no tenga síntomas, si bien la enfermedad está presente, pero poder llevar una vida normal. O sea que podemos recuperar nuestra calidad de vida, pero sabemos que hay diferentes estadios de la enfermedad con las que el paciente llega al consultorio. ¿En todos estos estadios se puede hacer algo? Siempre hay posibilidades de hacer cosas. Lo más importante es poder hacer un diagnóstico precoz para comenzar un tratamiento de forma precoz. Cuanto antes se hace el diagnóstico y antes se comienza el tratamiento, no se van a presentar secuelas, o las secuelas van a ser mínimas, entonces no es lo mismo que un paciente que pasan años en hacer un diagnóstico, o años que el paciente a lo mejor no se ha tratado correctamente. A veces no hay ningún culpable más que el propio paciente que no va a las consultas, o que no toma la medicación como tiene que tomarlo, que piensa que al estar en remisión no va a haber actividad de la enfermedad, o sea, la enfermedad pasó. Entonces, bueno, no es lo mismo ese paciente que alguien que está siendo tratado en una forma correcta. Bueno, Marcelo, vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse. La dirección es aquí en la ciudad de Rosario, Boulevard Oroño, 370, y el teléfono es 0341 439 3172. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos con más Televida. ¡Gracias!